Por eso necesitaba hablar con Hugo Pizzi. Gracias, doctor querido, por estar ahí en línea para explicarnos un poco la situación. ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien, bien. El gusto de escucharte, el cariño de siempre. Bueno, te cuento. O sea, voy a tomar un poco tus palabras para hacer una introducción para que entienda la audiencia. Este virus se descubrió en el año 1930 y después con los estudios posteriores se vio que había uno que era de Venezuela, otro que era del este y otro que era del oeste. Dentro del desastre, el que entró acá es el del oeste que tiene menos índice de mortalidad tanto en seres humanos como en caballo. Pero hay un detalle que es importante que la gente sepa. Primero, esto lo han traído evidentemente las aves migratorias. Igual que fue la gripe aviar en la laguna del Pozuelo, acá vinieron aves migratorias, trajeron el virus del oeste. Los mosquitos después se encargaron de hacer la transmisión y evidentemente el contagio no es caballo a caballo, no es ser humano a ser humano, sino que siempre, siempre, Gustavo, tienen que estar los mosquitos. El mosquito es el artrópodo transmisor. Entonces, ahí esa descripción del video ese que pasaste, es cierto, la gente se encariña tanto con los equinos que después sufre horrores cuando se le mueren. Y fundamentalmente cuando se le mueren sin motivo, porque una cosa es que vos sepas que está viejo, que ya terminó, acá que de pronto lo pierdas a los dos años de vida, tres años de vida, un elemento que te cuide. Y yo nunca creí, Gustavo, no sé si te hubiera pasado lo mismo a vos, pero es infinidad la gente que le consulta a la universidad, los que juegan al pato, la cantidad de caballos que hay que juegan al otro deporte que es tan famoso de Argentina, tiene el polo, los caballos que usan para la equinoterapia, los caballos que usan para la pata. Pero es insólito. Un poco de crianza de caballo es jineteada. Y me decía, Rocho, no levantaba un día si me habían muerto la mitad. Pero lógico, inclusive acá hubo que suspender festivales y estamos preocupados y tratando de vacunar a los que van a actuar en Jesús María, que es muy interesante. Pero quiero que sepan que este virus, que siempre vuelvo a insistir, es el mosquito, por eso hay que combatir a los mosquitos, cuando viene y te pica, entonces vos empezás, el caballo y el ser humano son más o menos parecidos en la forma que se implanta la enfermedad, empezás con fiebre, dolores de cabeza intensos, pérdida del don de la ubicuidad temporoespacial, y el caballo y el ser humano se puede presentar como las lesiones al cerebro de dos formas, o con mucho letargo, o a veces que es con mucha excitación y empezás con convulsiones y demás. Pero por suerte, por suerte, no todos mueren. El índice de mortalidad no es tan elevado como es la del Este y como es la venezolana. Pero quiero que sepan otra cosa importantísima. Ahora, si le ataca al ser humano, es probable que lo saquemos a flote al ser humano, aún sin un medicamento adecuado. Pero ¿sabés qué, Gustavo? En los chicos siempre nos dejan secuelas. Si le toca a un chico o le toca al adulto, el adulto es probable que tenga una restitución íntegra, o sea, total, se recupere total. Pero en el chico siempre, como las meningitis y las encefalitis, siempre deja una secuela. O sea, que hay que combatir al mosquito. A ver, pero Hugo, vos lo decías claramente, esto no es como el COVID, que de pronto nos encontramos con una pandemia y no teníamos vacuna, y bueno, ahí salieron a tratar de buscarla lo más rápido posible. Acá existe la vacuna y se dejó de vacunar. Era como que se le daba libre albedrío a la gente del campo a vacunar o no sus caballos. Y ahora estamos en el medio de este horror. O sea, evidentemente hay un error. Hubo un error, un error, pero fundamental. ¿Por qué? Porque dijeron, che, hay muy pocos casos en el país, entonces dejá de vacunar. Y evidentemente cuando vos dejás de vacunar y estás viviendo este calentamiento global, este efecto invernadero que todos los días tenemos una peste nueva, nos hemos tropicalizado, está entrando chikungunya por un lado, el zika por el otro, el dengue que nos está pegando cachetadas en todos lados, la fiebre amarilla en el norte que tenemos vacunas. Bueno, dos detalles que quiero que sepan respecto a las vacunas. Entraron 300.000, no sé cómo las van a distribuir porque es patrimonio de INTA eso, pero fijate vos que en la frontera brasileña-argentina frenaron 9.000 vacunas, no las dejaron entrar y las perdieron. Porque eso fue al principio, o sea, un grupo de productores de ganado equino fue, compró y la quiso entrar y no se lo dejaron entrar. Claro, pero vos fijate, estuvo un desmadre. Yo he hablado con los productores, vos fijate, ¿sabés lo que vale una vacuna? Ayer me decían, te estás saliendo 15.000, 20.000 pesos una vacuna y fíjate, el dueño de un aras quizás tiene respaldo para pagarla, pero yo estuve en Lomas de Zamora, los dueños de los caballos que los usan pobrecitos para carro, para levantar cartón, no tienen ni tres pesos. Entonces digo, esos están cayendo como moscas, ¿viste? Y vos cortás, la gente fue a comprarla ilegalmente, porque como vos decís, las cosas no estaban claras a nivel burocrático, pero la fueron a comprar por desesperación y lo frenaron la frontera, un delirio. Sí, sí, eso fue terrible, porque podrían haber explicado, le podrían haber mostrado la compra, la factura, que fue un laboratorio serio brasileño. Podrían haber hablado, podrían haberse puesto de acuerdo, pero no, directamente se cerró eso. Y ahora yo quisiera que vos tenés mucho más poder que yo en cuanto a información, que sepas qué pasó con las 300.000 estas que trajo el gobierno, porque todavía en lo que es distribución, Y me dicen que eso lo reparte Senasa también, qué sé yo. Sí, pero yo no tengo información de qué jurisdicciones la tienen o cómo repartieron tampoco. O sea que estamos siempre, siempre estamos con desafíos de esta tropicalización que realmente nos tiene todos los días con sorpresa, porque vos fijate que todos los días es una cosa nueva. Es una cosa nueva, por supuesto, Raulito, lo veo pálido, porque cuando vos contaste que esto también puede afectar a los humanos, obviamente se asusta. Pero digo, vos marcabas, por supuesto, la historia de siempre en la Argentina, tenemos que trabajar en lo urgente, en lo urgente fumigar. Ahora, Hugo, yo he estado en los campos, en los campos los mosquitos son nubes, o sea, ¿cómo fumigas un campo? O sea, es imposible, las nubes te avanzan de una para la otra, es imposible. Sí, señor, yo acabo de estar hace tres días en un lugar donde habían muerto algunos caballos, en la zona del departamento del Río Primero, en lo que es el, diríamos, el Parque Nacional Anzenusa, era insólito, me bajaba, tenía que espantar para todos lados, son cientos y miles de mosquitos. O sea, yo creo que hay que combatirlo. Por suerte no son exactamente los mosquitos que estamos acostumbrados nosotros a ver de la Ede, además. De la Ede, el que lo transmite, es un primo hermano que se llama Aedes albophasiatus, que es medio como medio blanquecino, como medio payo. Y de los culex, el que gime, el que te hace ruidito en la oreja, es también un primo hermano, pero están. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que combatir. Pero te voy a contar una anécdota que es muy interesante, por lo menos a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba dando la conferencia y se presentó un colega, un médico, y me dijo, che Hugo, yo tengo caballos, el último ganó en Palermo, no sé cuándo, hace 15 días, algo por el estilo. ¿Cómo hago? Mostrame cómo es el lugar donde los tenés, y yo te advierto y te digo cómo puede ser. Era tan bien hecho la caballeriza que se pudo poner en todas las aberturas telas plásticas, mosquiteras. Se hizo, por ejemplo, se hizo porque son caballos muy caros, se le puso algunas pastillas para eliminar a los mosquitos, y realmente anda muy bien eso, pero no todas las caballerizas son iguales, Gustavo. Hay veces que son al aire libre, hay veces que los tienen en lugares donde no hay una... Pero hay que defenderse, de alguna manera hay que defenderse. Doctor, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Un placer. Hola amigo, ¿cómo estás querido? Muy bien, usted sabe que, bueno, está claro esto que la encefaliomialitis, creo que se llama así, que es una infección claramente viral, y como usted bien decía, nos enteramos ahora que es transmitida por los mosquitos que afectan el sistema nervioso y demás. Estamos hablando de los caballos, me gustaría que me cuente si hay datos y de qué manera defendernos ante esto, los humanos, digo, ¿no? Que son, bueno, es una infección que puede generar la muerte de los humanos, ¿qué datos hay sobre eso? Bueno, la transmisión de los mosquitos infectados al ser humano, por suerte, es poca, y por suerte los podemos solucionar, excepto hay veces en los niños que nos quedan algunas secuelas. ¿Cómo empieza? Empieza con un dolor de cabeza intensísimo, con un vómito, que no es el vómito común que viene de estómago, un vómito en chorro como que lo maneja el cerebro, fiebre muy marcada, dolores de cabeza, y ya lo dije, pero el dolor de cabeza te produce lo que es la fotofobia, o sea, vos no querés ver luces por ningún lado. Y te pueden suceder dos cosas, o entras en letargo, mientras te hacen el tratamiento, o empezás con un cuadro de excitación cerebral, que es con convulsiones, molestias y demás. O sea que es como todo lo que ataca el cerebro, y recuerden ustedes que de niño siempre nos enseñaron que cuando algo afectaba el cerebro era una cosa real. Una cosa, vos es que veía a los caballitos, los que están infectados, y sobre todo a los potricitos, que me daba una pena terrible, empiezan a dar vueltas porque se desorientan, entonces ya no tienen estabilidad, y van dando vueltas, y uno pobrecito se frenó la cabeza contra un árbol para no dar más vueltas. Sí, y fíjate que cuando caen no se levantan más. Me viene con un dolor en el alma terrible. Sí, no, es terrible. Y cuando caen no se levantan más. O sea, es la gran inflamación que hay en el cerebro, pero por eso yo creo que tenemos... ¿El hombre no se tiene que vacunar también de esto? No, 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 en este caso no, porque evidentemente lo podemos manejar de otra manera, pero lo que sí necesitamos es que esas vacunas lleguen, que son siempre en dos dosis, y acá hay una recomendación que necesito que la gente preste atención. No coloque el que no conoce las vacunas a los equinos. Busquen al veterinario. El veterinario va a saber estas dos dosis y le pone con una diferencia de una semana, dos semanas o tres semanas. Él lo va a decidir y él va a evaluar el caso. No colocar vacunas a un caballo que ya haya padecido la enfermedad o que esté en plena enfermedad, o sea, pero el veterinario lo sabe muy bien a todo esto, pero es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces con el afán de dar ayuda o de dar una solución, a lo mejor se pueden cometer errores. Querido, seguimos, por supuesto, con este tema. Hoy voy a presentar este informe en Telenoche y me parece que va a tener mucha repercusión y se van a generar miles de preguntas. Así que, gracias por... Absolutamente, absolutamente. Y acordate de que nunca creí, ni los 60 que trabajan conmigo en investigación, que había tantos caballos para distintas actividades y que eran tan útiles cosas. Es increíble la cantidad de caballos que están alrededor nuestro. Sí, sí. Bueno, ahí les mando, les voy a mandar a producción la nueva bandera de Córdoba para que vean y la vean flamear cuando vengan a visitarnos. Y anden bien. Un abrazo cariñoso. Un abrazo grande. Gracias. Doctor Bob Pizzi, epidemiólogo. Hablando de este realmente desastre, Gordo, yo te digo que no estamos armando junto a mis editores y a mi equipo un informe para asustar. Sí, estamos armando un informe para concientizar. Sí, sí, sí.